¡Suscríbete! Tu amiga quiero ser Y así cantando Lo vamos a atretener Yo soy Paloma Siempre estoy de buen humor Mi nombre es Charlie Buena onda es traducir Y yo soy Salsis Muchos lo saben querer Y así bailando Nos vamos a complacer Somos amigos de ustedes Amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes Amigos de verdad Nos vamos a cambiar Nos gustaría Brindales el corazón Sin vivir la vida Amigo, amigo y te Amigo no vamos a cambiar Somos amigos Somos amigos de ustedes Amigos de verdad Por siempre amigos, amigos Y ustedes no vamos a cambiar Somos amigos de ustedes Amigos de verdad Por siempre amigos de ustedes Amigos de verdad Nos vamos a cambiar Y algo que dejó escrito Así como el día a la noche Todo al final anuncia un nuevo comienzo Que nos volvemos a ver Y gracias por todo ¡Suscríbete! ¡Gracias!